Música Música ¡Fueerlo, Fue! ¡Fueerlo, Fue! ¡Eh! ¡Fueerlo, Fue! ¡Wee! ¡Virge Marechi, loco! Gracias. Un dinero sin dinero yo amo siempre lo que quiero ahora estoy me preguntó la señora ¿qué especiales tienen hoy? ¿qué? digo ¿qué especiales tienen hoy? yo no trabajo aquí de este mundo que pueda desistir que no se daques y aquí es la cobertura ¿quiere más bienvenidos? mi queridos 2 años alcanzamos siempre a los videos de Quito Ay, que la orela es tan verde Que no estás tan encendida Si piensas abandonarme Mejor quítame la vida No los ojos al verme Si no estás comprometida Eres pata de algodón Que vives en el cabrón Ay, que tristeza me da Cuando te llevas con tu piel Que verá mi corazón Enredado con el tuyo Eres ruta de castilla Que todo el callo se ve Quisiera hacerte un invito Pero la verdad no sé Si tienes quien se lo quite Mejor me separaré Por ahí va la despedida Y nunca por tus pies La perdición de los hombres Son las ventas de los hombres Y aquí se acaban cantando Los besos de los laureles Si se acaban cantando Y cuando te llevas con tu piel Pero el amor de la del Sexual En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te contengo Mi mundo de aviso es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de amoleto Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo voy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me amo Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego siempre en jones dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana bendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se la digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Y esa es la que no se la miente en su casa Cien por ciento de aquí, ¿no? Por ahí queriendo desmejanecerlo Y ahora más Poemio de afición, amigo de las barras De noche en mi timón, navegas y navadas El antro de lo vio, mi habla tendré sus ganas Si hay tíos, si hay mujeres, si hay guitarras Yo todo lo que tengo lo voy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me ama Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego siempre en jones dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana bendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se la digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy herido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.